Buenos días chicos, el tema de la clase de hoy vamos a ver cómo está presente un nutriente en un alimento que en el planeta existen muchas plantas y esas plantas son capaces algunas de ellas de producir distintos frutos esos frutos a veces nosotros los podemos comer nosotros comúnmente vamos a comprarlos en la verdulería y dentro de ellos en esta época por ejemplo nosotros compramos mucho los cítricos dentro de los cítricos los que son más dulces serían la naranja con la que tengo yo acá presente tanto las frutas como las verduras tienen distintos nutrientes presentes en su interior y qué es un nutriente es un compuesto ustedes imagínense es un pedacito que está en el interior de la fruta que cuando nosotros comemos la fruta ese componente o esa partecita nos ayuda a nosotros a nuestro bienestar de nuestro organismo vamos a hacer una pequeña actividad experimental para ver la presencia de un nutriente empecemos con nuestra actividad experimental yo acá tengo un frasco con agua un vaso donde tengo un poquito de almidón que es el almidón que usa la mamá para hacer los alfajores de maicena yo los puse un poquito de almidón con agua tengo un vaso con agua con disuelto un poquito una pastillita que la venden en la farmacia que es de vitamina c y tengo jugo de una naranja en este en otro frasco y por otro lado tengo este que comprado en la farmacia que es la yodo povidona que la venden para hacer las curaciones entonces con todo esto vamos a ver cómo podemos mezclar para ver si nuestra naranja tiene presente este nutriente que es la vitamina c yo acá tengo tubito ustedes pueden tener en la casa frasco o vasos los pueden hacer tranquilamente yo tengo cuatro tubos en los tubos vamos a ir poniendo yo acá tengo una demostrativa vamos a poner un poquitito de agua apenas un poco como dos mililitros ustedes pueden medir que sea un dedito de ustedes chiquito o una cantidad igual a todos le vamos a poner y le vamos a poner unas cinco gotitas de almidón yo acá ya tengo el agua con las cinco gotitas de almidón entonces en estos tubos y vamos a seguir procediendo a esto lo vamos a dejar acá no lo vamos a tocar y al resto le vamos a poner unas gotitas vamos a contar y lo vamos a dejar ahí 1 2 3 4 y a todos les vamos a poner los que quedan cuatro gotitas 1 2 3 4 y nos va a tomar este color este color bastante fuerte un color caramelo oscuro tirando a violáceo una vez que nosotros vemos y vamos a dejar este tubo al lado de este otro que nos va a ayudar a ver cómo el almidón cuando yo ya pongo se pone de un color distinto y a esto vamos a ver vamos a ensayar qué es lo que pasa cuando yo le agrego en este caso yo tengo vitamina c en agua quizás para que le puse con la pastillita entonces yo sé que está acá la vitamina c entonces esto es lo que se llama lo que dicen los científicos nuestro control positivo vamos a ver qué pasa si yo le pongo un poco no importa cuánto ustedes van poniendo un poco qué es lo que pasa si yo le voy poniendo mira lo que va pasando va de alguna manera desapareciendo ese color y haciéndose más claro si yo lo mezclo estarán desapareció el color oscuro entonces vamos a ver si nosotros nuestro jugo de naranja también está presente esa vitamina c que tanto nos dice la mamá ustedes tienen que tomar jugo de naranja porque es saludable porque tiene muchos nutrientes y porque tiene esta vitamina c veamos si es así veamos a ver observen al borde que se va un poquito poniendo más claro este color oscuro en que a medida de abajo se va poniendo más claro veamos un poquito más que yo le pongo un poquito más y ahora lo muevo a ver qué pasa lo muevo se va tomando un color cambia este color positivo entonces nosotros vemos que tiene necesitamos más cantidad de jugo porque bueno o sea está en menor cantidad esa vitamina c para que cambien nuestro color en comparación con la vitamina c que nosotros tenemos comprada y ahora porque ustedes quedarán con la duda pero este que hemos dejado con yodo qué pasa si yo le pongo mucha agua será que si yo le pongo mucha agua va a cambiar de color bueno veamos le pongamos mucha agua a ver ponemos mucha agua a la misma cantidad que la que hemos puesto vitamina c en este para que veamos que en realidad la presencia de esta mira le hemos puesto la misma cantidad en agua pero no ha cambiado de color entonces qué quiere decir que en estos dos tubos la presencia de esta vitamina c ha ayudado al cambio de color eso me está indicando de que si efectivamente está presente este nutriente que tanto nosotros necesitamos para el bienestar de nuestro organismo espero que le haya gustado todo el experimento y que lo puedan repetir en casa hasta el próximo encuentro